Me cago en el hombre del tiempo, cabrones Ya habéis lavado las motos bien lavadas, eh Mira, ahora sale el sol Mira que sol Mira que sol sale ahora Uy ¿Eh? ¿Qué me decís del sol que sale ahora? Sí Jejeje Jejeje ¿Qué pasa, Silvio? ¿Qué pasa? Víralo, víralo, víralo Pace amor, amigos Pace amor Sin mariconeos, eh Besos fraternales, eh Sin mariconeos Jejeje La primera dama Mírala Ponme una estrella, por favor Mira, mira donde acabó Yo lo tengo hecho en el río Yo lo tengo en el río de cuero Yo lo tengo en el río de cuero Yo lo tengo en el río de cuero Tienes cuando hay que lavar los trozos Con agua de la lluvia Oh, qué bonita Ya se queda ahí con los aviones Pero tiene la carita muy hecha, eh Si queréis tapa con la cerveza Hay cordero en la barra con patatas, eh Oye, yo también soy abuela He sido abuela, eh Ah, vale, vale ¿Qué pasa aquí? A mí no me dicen nada Voy a hablar otra vez ¿Ya estáis comiendo, asquerosos? Eso es de... Mira todo el morrito del gelo Que gira la barra Bueno, es que venga No hay una rectura ahí Mira No van a caer en los huesos Todo lo que pueda Que lo van a... Vaya dos maravillas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?